La FIFA ha fijado la mira en el grito que la afición mexicana realiza cada que despeja el portero rival y que otros aficionados han comenzado a copiar. La FIFA envió una carta a la Federación Mexicana de Fútbol advirtiendo que investigará y en su caso sancionará a la Femex Fút por el comportamiento de los aficionados en las gradas. Platicamos de esta situación con González Iñárritu, director de Selecciones Nacionales, sobre lo que México hará, el tipo de sanciones y cómo podrían ser pagadas. Es nada más para desconcentrar al contrario, para desahogar la alegría, la tristeza, la frustración, todo depende de qué portero sea. Y bueno, no le vemos nada de grave, la verdad. El público mexicano es así, es un público alegre, es un público que va a disfrutar un espectáculo que es el fútbol. Y esperemos que la FIFA, bueno, que ya quede ahí la cosa. Y si no, seguramente invitar a la FIFA, que la Federación y la Liga hagan un análisis más profundo y que tengamos una respuesta más puntual. Ya nos decía que quizá en el peor de los casos sería una multa, ¿no? Probablemente, puede ser algún tipo de estación económica, pero hasta ahorita no sabemos. En eso íbamos hasta hoy, en que sospechosamente un par de horas antes de comenzar el partido contra Croacia, la FIFA dio a conocer a través de un vocero que no iba a sancionar a México por este grito, pues, de acuerdo con el que dieron a conocer agencias como CNN, Proceso, BBC y otros medios, la FIFA determinó no sancionar a la Federación Mexicana de Fútbol porque los aficionados del tri gritaron puto a los porteros de Brasil y Camerún durante la Copa del Mundo de Brasil. De acuerdo con la FIFA, dicho grito no es considerado un insulto en este contexto específico. Por tal razón, determinó no sancionar a la Femex Food por conducta inapropiada de su afición. La investigación, como ya nos decían en la cápsula, se abrió la semana pasada debido a que la organización FARE, que lucha contra el racismo, consideró dicha expresión un insulto homófobo. Y de eso platicamos aquí en Ángulos. Para ello nos da mucho gusto dar la bienvenida a Jorge Rocha. Jorge. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? A Gonzalo Ibarra. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y a... Rodrigo Cornejo. Rodrigo Cornejo, perdón. No pasa nada. Bienvenido, Rodrigo. Buenas noches. A ver, la primera lectura de esto que pasó y que durante cuatro días nos estuvo discutiendo como locos, no durante cinco días, a los mexicanos. Pues mira, lo primero es... A mí lo primero que me sorprende es que a propósito de un dictado de la FIFA se empiece a discutir el asunto cuando el tema tiene en México más o menos 10 años, de acuerdo a lo que yo he visto, ¿no? Al principio, cuando aparece el grito en los estadios, bueno, y varios hablan de que la manufactura del grito se da aquí en el estadio Jalisco con la afición del Atlas, aunque hay otros de las chivas dicen que ellos son los creadores, bueno, ya hay luchas al respecto de... Se pelean la autoría. ...de quién fue el quien lo crea, pero al principio de cuando aparece efectivamente hubo una pequeña discusión que no llegó a nada y simplemente el asunto se normaliza, ¿no? Y tampoco es la primera vez que la afición mexicana hace esto en otros estadios. Incluso ahora, a mí lo que me llama mucho la atención es que si vieron el partido de hoy, fue como que a propósito la porra mexicana todavía, bueno, la afición que estaba en el estadio, todavía más empieza a gritar el famoso grito polémico, ya no solo en los despejes, sino también en cualquier momento en que algún croata tocaba la pelota en algún tiro de castigo. Entonces, para mí lo que me sorprende es primero esto, ¿no? Que sea una discusión tan retardada que se había venido dando en los estadios desde hace ya mucho tiempo, en el caso de México, en el caso de Jalisco, y que se había normalizado esta práctica. Obviamente el tema de FIFA empieza a generar una discusión, donde me parece que se plantean dos extremos a veces irreconciliables, donde algunos dicen, como vimos ahorita González Iñárritu, pues no pasa nada, este es un asunto normalizado, es parte de la cultura mexicana, y entonces pues no hay problema. Hasta los otros que dicen, pues bueno, cualquier tipo de persona que está en el estadio y lo grita, pues es automáticamente homófoba y discrimina y ta, ta, ta. Yo creo que frente a estas dos posturas, que son irreductibles, desafortunadamente no se planteó un diálogo, a mí me parece un poco más constructivo. Mi postura particular es, si es algo que se tiene que revisar, no solamente en los estadios de fútbol, sino que es un asunto que tenemos que empezar a discutir de nuestra cultura, que tiene muchos rasgos homofóbicos y discriminatorios, no solamente para las personas con preferencias sexuales, homosexuales, sino para otros grupos sociales. Para las mujeres. Mujeres, indígenas, etcétera, yo creo que es algo que sí tenemos que discutir, y evidentemente me parece que prohibir esto en los estadios de fútbol es la solución más fácil, incluso más irrisoria, es un tema que tenemos que empezar a tratar desde la educación, desde la educación básica, donde se tiene que desterrar este tipo de prácticas. Y me parece, y desafortunadamente este asunto luego nubla otro tema, que a mí sí me parece muchísimo más grave, que son los planteamientos que hizo un senador de la República de nuestro Estado, precisamente con cuestiones más, con cuestiones claramente desde mi punto de vista homofóbicas, y que sí podrían tener una repercusión directa mucho más perniciosa. Ahora, digo, yo creo que es un asunto que tenemos que discutir evidentemente como sociedad, que no se reduce al tema de los estadios de fútbol, y que tenemos que plantear una cultura de la tolerancia y la aceptación de la diversidad en todos los planos, en todos los planos, no solamente en este. Claro. Gonzalo. Pues bueno, como dice, yo creo que fue un jaloncito en la patilla, lo que nos tocó a los mexicanos con estos recientes partidos. El debate que se dio en las redes sociales, sobre todo en Twitter, fue bastante intenso. Al día de hoy se sigue debatiendo, o sea, hay intensamente una cantidad de artículos, los yo vi por ahí. Y a mí hay dos posiciones que más me llamaron la atención. Bueno, por un lado, digamos, es una palabra que tiene mucho tiempo de uso. Evidentemente, bueno, en fútbol se comenzó a utilizar hace 10 años, pero tiene bastantes años más de uso. El origen es totalmente homófobo, lo es, o sea, no es una palabra que se inventó para otra cosa. Con el tiempo, pues bueno, se le ha ido dando otro tipo de usos, se ha ido normalizando, que es una de las cosas que a mí me parece algo preocupante, el uso de esta palabra. Palabras como estas, palabras como gata, palabras como puta. Como vieja. Como vieja. Como indio. Como indio, como naco. Que desgraciadamente, pues, se han normalizado. Y lo que vimos en estos partidos del mundial, pues bueno, por un lado no me parece ninguna justificación sacarnos esta espina del regañón o del jalón de orejo de patilla que nos hizo la FIFA. Yo lo que hubiera esperado de mucha gente, al menos lo que estuve viendo en las redes sociales, pues bueno, sí, suena mal, está bien, no hay bronca, no hay problema, ¿no? Bueno, va, le paramos. Pero desgraciadamente el debate se iba más hacia el derecho de seguir utilizando la palabra y darle la vuelta para ofender de regreso a la FIFA, ¿no? O sea, parece que no aprendemos nada. O sea, desgraciadamente, cosas como esta nos hacen ver bastante mal a nivel internacional. Y me regreso a la parte esta donde, ok, esta palabra ya la utilizamos para otras cosas, pero eso no es justificación para seguir utilizándola de manera irracional, ¿no? Claro, porque la estamos utilizando sí para ofender, sí para demeritar y sí para utilizarla como una especie de sinónimo de cobarde o para amedrentar al portero del equipo contrario. Rodrigo, tu primera lectura. Exactamente, pues solamente hay un espectro muy reducido de connotaciones con los cuales se quiere describir a alguien, en este caso un portero, cuando se utiliza esta palabra, falta de valía, de hombría o falta de tamaños, ¿no? Como si la palabra per se pudiera ser utilizada como un insulto para devaluar, pero no es homofóbica en este contexto. A mí me parece que estas prácticas es difícil, si bien regularlas en tanto que es una expresión cultural, pero no significa que haya que hacer una defensa ultranza del folclore mexicano en tanto que no debería de ser ni invulnerable por ser una expresión cultural, ni es un derecho el ofender a alguien utilizando un insulto que tiene connotaciones homofóbicas, pero tampoco se puede tratar de normar una expresión cultural con límites claramente delimitados. A mí lo que me parece más riesgoso es este efecto de rebote, en tanto que los aficionados reaccionaron de la manera más agresiva posible, dándole la connotación de que la defensa del folclore de la porra mexicana está en gritar de la manera más agresiva posible este insulto, como si fuera una defensa de la libertad del aficionado de hacer lo que quiera en el estadio. Y me parece que este atrincheramiento de la postura de que un aficionado puede decir lo que quiera en el estadio es completamente inaceptable. Si nosotros trasladásemos este contexto hacia otros estadios en Europa, por ejemplo, en donde las expresiones abiertamente racistas en contra de jugadores sí son sancionadas, donde se vacían los estadios, no hay una diferencia intrínseca entre hacer un símil entre un jugador africano y un simio o un chango, o decirle puto a un portero, porque ambos son ataques directos a una persona atribuyéndole características discriminatorias. En eso no hay ninguna diferencia intrínseca. Tengo que hacer una pausa y le seguimos con el debate porque se va a poner bueno. Ahí sí le debatimos, les decía por su primera lectura. Y nada más citar a Paco Tortolero, que lo tuvimos en Radio Cachaza hace unos días, de Ciencias Jurídicas de la UNAM, leyendo la sentencia que a propósito del uso de la palabra puto para discriminar, para sobajar al contrario, dijo la Suprema Corte. Cuando hay dos derechos que se contraponen, en este caso el derecho a la libertad de expresión y el derecho a no ser discriminado, el principio pro persona aplica. Es decir, mi libertad de expresión termina donde empieza el tuyo, a que yo no te sobaje. Regresamos. Ya estamos de regreso. Sí, que dijeron. Ya estamos de regreso aquí en Ángulos. Estamos debatiendo el asunto del e-puto y si hay que normalizarlo o no. Y si ya con esta, digamos, absolución de la FIFA quedó saldado el tema y seguimos gritando y no hay ningún problema. O si de verdad como sociedad tenemos que empezar a plantearnos la posibilidad de irnos a otras partes de las porras, ¿no? ¿Dónde quedan las porras inocentes de Chiquitibuna, la bimbomba? O el cielito lindo que hoy se escuchó por todo México, que la verdad sí te hablan de un desfogue festivo, de algo que nos alegra a todos, que es que gane la selección, ¿no? A ver, debatamos. Pues mira, yo ahorita me quedé con un punto que me da mucho la atención. Es que en México ya comenzamos a utilizar las palabras como lo hacen los políticos. Les cambiamos el significado y encontramos cualquier pretexto para explicarlas de otro modo. Entonces, sea una ley, sea lo que estamos platicando ahorita en el corte, lo que está pasando con el senador Chema Martínez y algunas otras cosas, toman palabras, les cambian el significado y ya es una costumbre, desgraciadamente, y creo que nos tenemos que quitar. No, mira, a mí un tema, bueno, esta de la de puto es la menor. O sea, si uno va a los estadios y ve otro tipo de porras, o sea, no me sé el coro, pero termina con el portero es una puta de cabaret, tal cual. O sea, esa es la manera como ofenden y me consta y he visto a porteros que también encienden a las porras. Me acuerdo el caso de un portero muy polémico, el Gato Ortiz, que bueno, lo veías diciéndole así a las porras como de, órale, denle con más enjundia, porque está leve su ofensa, ¿no? Pero es entrar en este círculo de la descalificación, este círculo de la intolerancia, este círculo de la discriminación, que creo que es lo que hay que romper. Y evidentemente que la FIFA haya tenido esta actitud que era completamente previsible, o sea, por supuesto que la FIFA no se va a defender a meter este tipo de valores, no lo ha hecho nunca, o sea, el asunto del negocio es lo más importante para él. Para ellos... Que era parte de lo que se decía, ¿no? Es como de, ok, puedo aceptar, decía cierta parte del debate, puedo aceptar que está mal, pero que no me venga a mí la FIFA a decirme qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, porque está involucrada en corrupción y tal, tal, tal. Entonces, a que no me... O sea, sí, pero no, ¿no? Sí, pero tenemos que aprovechar precisamente que se generó el debate. Un debate que, vuelvo a repetir, es bastante tardío. O sea, la gente que criticó todas estas cosas las tuvo que ver criticado desde hace 10 años, es decir, vamos tarde en este tema. Y creo que sí, lo que tenemos que poner en cuestión es que cuáles son todas las expresiones que tenemos de forma cultural muy ya normalizadas y asumidas que tienen que ver con cualquier tipo de discriminación. Para mí esa es la parte más importante y que tenemos que empezar a dilucidar desde todos los frentes, no solamente desde los estadios de fútbol. Creo que ahí es donde explota el asunto. En ese sentido, tienen razón algunos de que, pues, sí, es la parte donde explota todo. Sí, efectivamente, pero esa explosión tiene que ver con un fondo. Y no significa que esté bien. Exactamente. Y la otra es esto, que sí, por supuesto que ninguna cultura por sí misma es perfecta, ni ninguna expresión cultural, por ser asumida por mucha gente, es positiva. Eso cualquier gente que estudia culturas te lo va a decir. O sea, no hay ninguna cultura completa y perfecta. Todas son, digamos, incompletas y todas son perfectibles, por supuesto, ¿no? Y claro que una cultura que se desarrolla es aquella que va transformando sus propios patrones o patrones que son, digamos, prejuiciosos o prejuiciosos para ellos. El caso para mí más típico, por ejemplo, donde nos han mostrado un ejemplo de cambio, son los zapatistas con el tema de las mujeres. Por supuesto que los pueblos, muchos de los pueblos indígenas zapatistas, reconocieron que tenían serios problemas de machismo y que han empezado a trabajar. Y eso lo vieron precisamente y a propósito de su interacción con otras culturas. Y lo han ido trabajando y lo han ido construyendo. Lo que dices es el reconocimiento del error. Así es. Y lamentablemente, digo, la banda en los estadios se prende, es la emoción, es la batalla entre dos equipos para ser el campeón, ¿no? Pero lamentablemente la única opción que tenemos es salir con un catálogo de palabras que no son las más afortunadas. Y nos ha faltado un poquito de creatividad para impulsar a lo mejor estos cantos como estos que estabas diciendo ahora, ¿no? A mí me parece que hay maneras mucho más creativas de sublimar la emoción, en tanto que como válvula de escape social sí es beneficioso que el fútbol desfogue un poco el encono que puede haber intrínseco a las expresiones sociales de resentimiento entre clases sociales diferentes, a estratos diferentes de la sociedad, niveles de educación. Estas contradicciones muchas veces solamente tienen un desfogue en el deporte y tal vez es la manera más sana de sublimar estas tensiones que subyacen, ¿no? Sin embargo, las expresiones culturales discriminatorias que no son evaluadas y que son completamente extendidas, porque esto es de manera muy, muy horizontal y transversal, ¿no? Esto intersecta a muchos sectores. No necesariamente se necesita ser una persona de clase baja o alta para tener internalizados estos prejuicios. Y a mí sí me parece que es un momento fructífero, en tanto que podemos discutir con las personas que piensan que es completamente aceptable cualquier expresión cultural mayoritaria, aplastar a las minorías o tratar de hacer el viraje del debate hacia el reconocimiento de los derechos de todos y de las minorías y de que las expresiones discriminatorias no están bien, aunque sean de la mayoría de la gente. Claro. Y hay que decir que hay cierta corriente de pensamiento que piensa que las masas en general actúan como estúpidas y ponen de ejemplo tanto el E-Puto como el Oops, I Did It Again en un concierto de Britney Spears o el ¿Qué me vas a dar si vuelvo en un concierto de Jenny Rivera? Vamos a ver, a propósito de ¿Qué me vas a dar si vuelvo? a Chema Martínez declarando en Milenio Televisión algo que ya había querido promover en Jalisco que ahora anda promoviendo en el Senado de la República, que haya un solo modelo de familia y meterlo en la ley. Hoy la corte ha metido de más criterio, disculpenme mi atrevimiento, en términos de la familia y hoy algunos estados, en concreto el Distrito Federal, ha ido más allá. Ha ido incluso a través de modas, tendencias, tratando de adoptar este modelo de familia sin que ello no signifique a la mayoría de los mexicanos. Tenemos que cerrar la puerta ya a algunas entidades o algunos políticos que están pensando más en modas y en tendencias, incluso que nos han llevado a pensar en la muerte. Tenemos que trabajar en políticas que fortalezcan la familia, a la mujer y también a nuestros jóvenes. No queremos el aborto, queremos trabajar en función exactamente de la vida. Modas y tendencias, dice Chema Martínez. Entonces, la corte ha ido más allá, algunos gobiernos de algunos estados, refiriéndose específicamente al DF, han ido más allá por permitir la ampliación de derechos. Eso decía Chema Martínez en la instalación de esta comisión de familia, que lo que busca es llevar la parte de la ideología ultraconservadora de la parte, ultraconservadora del PAN a las políticas públicas. Tenemos que hacer una pausa en este momento. Después de la pausa comentamos estas declaraciones de Chema Martínez y las reacciones de todo tipo que han generado. Ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Anglos platicando acerca del asunto que tiene que ver con la instalación de la Comisión de Familias en el Senado de la República, promovida por Chema Martínez y, a ver, ahí es donde yo me empiezo a hacer preguntas, aceptada en la Junta de Coordinación Política del Senado y firmada su creación por todos los representantes de todos los partidos en esa Junta de Coordinación. Esta Comisión de Familias, integrada además por senadores del PT y del PRI. Entonces, a ver, lo que está promoviendo Chema, ¿es respaldado por todos o qué? Me parece que hubo una tendencia a pensar que era relativamente inocuo el conceder la creación de esta comisión, pero en cuanto se vieron las claras tendencias discriminatorias y ultraconservadoras de lo que se hizo más que evidente, aunque él no lo quiera decir con las palabras correctas en ese discurso que vimos, hasta los coordinadores de las bancadas en el Senado tuvieron que dar un paso atrás y decir que iban a reformar la naturaleza de la comisión en tanto que no podía ser bajo ninguna circunstancia discriminatoria. Así que a mí me parece que si bien hubo una aceptación tácita de que debía de haber una comisión de la familia, que me parecería más elocuente decir de las familias, exactamente, me parece que hubo una falta de pericia política completa al no saber que este senador iba a utilizarlo con un oportunismo político tremendo para tratar de imponer su visión particular del mundo a los demás mexicanos. Es que sabes que además el nombre completo de la comisión es Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. Si alguien llega con una propuesta de ese tipo, pues ningún partido se va a oponer porque sería muy costoso políticamente, ya me imagino yo a Chema Martínez diciendo, los del PRI y los del PRD no aceptaron una Comisión de Familia y Desarrollo Humano. Entonces en ese sentido me parece que sí falta, es completamente de acuerdo con Rodrigo, que falta pericia política, pero evidentemente estos senadores, yo creo que nadie se tomó la delicadeza de preguntar aquí en Jalisco, oye a ver y como por dónde va el señor Chema Martínez, porque obviamente estas cosas no son nuevas. Él ha promovido iniciativas de maneras similares en el estado de Jalisco. Nadie se tomó esa, digamos esa molestia y por supuesto que les mete un gol tremendo, porque evidentemente la postura que manifiesta Chema Martínez es discriminatoria a todas luces y es sumamente lamentable porque además él dice representar a no sé qué mexicanos y no sé a qué jaliscienses, por lo menos yo y creo que otros más, por supuesto que no sentimos de ninguna manera y coincidimos con ese planteamiento. A mí algo me causó mucha gracia. Yo ni me acordaba que Chema Martínez era senador por Jalisco hasta que salió con esto justamente en el momento que están dando las marchas de la diversidad. Yo lo interpreto como oportunismo político. El señor sale en el momento que el tema está más arriba, está más candente, sale a proponer, porque una comisión que ya se había creado desde febrero, y no se había instalado, hasta ahorita sale a promover esto, a mí me huele a que quiere el ANA para hacer campaña. A mí. Esa es mi percepción, creando polémica, desgraciadamente, lo que ha hecho en redes sociales principalmente, es que es un debate muy fuerte, es justamente lo contrario de lo que él hizo, de lo que él promueve, porque generó odio, o sea, literal, odio entre la gente en estas contestaciones vía Twitter, descalificando, mentando, y una serie de cosas más por ahí, que ha logrado enfrentar a unas personas con otras, con un tema que desgraciadamente no tendríamos que estar tratando ahorita, un tema superado, ¿no? Claro, y hay que decir que, bueno, efectivamente, para responder a la pregunta de Jorge y un poco secundando tu idea, yo escribí una columna la semana pasada en Publímetro que se llama Chema el Engañabobos Reloaded, porque escribí una columna que se llamaba Chema el Engañabobos en Milenio, en el 2011, cuando él y otras personas desde el PAN instigaron, a través de organismos civiles ligados a ese partido, una marcha anti-gay en donde les prometió la creación de una comisión de blindaje a la familia, de una legislación de blindaje a la familia en Jalisco. Se las prometió y la promovió supuestamente en el Congreso del Estado, sin embargo, no les cumplió a esas personas que sí le creyeron y lo apoyaron desde el Partido de Acción Nacional para que llegara a ser senador. Hoy hay que ver qué intenciones políticas tiene Chema Martínez o su grupo, porque hay que decir que también hay un grupo ultraconservador, que ya por ahí un escritor bastante connotado ha identificado como el Yunque, al que este hombre sí representa. Esos temas que quieren colocar como de los que son los que verdaderamente defienden a la familia, hay que ponerles el foco desde ahora porque seguramente van a querer con eso, colocarse en las elecciones que ya están por arrancar en las próximas semanas y meses. Nada más hay que decir que no todo el PAN lo respalda, eso es importante. No, 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 de hecho es que esta es la estrategia que han utilizado algunos partidos como el Verde, de radicalizar mucho su discurso porque saben que sí hay un sector en México, en Jalisco y en muchas ciudades que son afines a este tipo de ideas y eso sí les garantiza votos, votos mínimos, nunca para ganar una elección de alcaldía, nunca para eso, pero sí les da para poder juntar votos que les permitan ganar para pasar, digamos, superar límites de registro, tener algunas regidurías. A nivel interno. Ajá, exactamente. A nivel interno. Porque, ¿cómo llega Chema Martínez a la senaduría? A ver, ¿tú votaste por él? No. ¿Los caliciense votaron por él? No. El señor era de repechaje en la fórmula propia, la primera circunscripción, por lo tanto, encabezaba una lista y toda la gente que votó por el PAN votó indirectamente por él, pero no exactamente votó en la urna con su nombre. Y lo preocupante dentro del PAN es que no se dan cuenta que lo que está haciendo Chema Martínez es echarle una plomada al partido para las próximas elecciones. La elección pasada la perdieron, entre muchas otras cosas, por las expresiones del exgobernador. Claro. Bueno, sí decir también, y qué bueno que lo mencionas, que hay cierto sector del PAN que ya se deslindó. El día de hoy se publicó un artículo de Roberto Gil Suat, muy cercano al presidente Felipe Calderón en su momento, y también de Germán Martínez Cázares, diciendo que se deslindaban de esta postura, que no era la postura que representaba al partido. Por otra parte, tenemos las señales. Se hizo saber a través de columnas de trascendidos de que desde la dirigencia nacional, que encabeza Gustavo Madero, están muy enojados con Chema Martínez y que, entre otras cosas, ya no ha dado entrevistas, más que la que dio la semana pasada con Carlos Puch en Milenio, justamente porque le jalaron las orejas desde la dirigencia nacional para que no se siguiera exhibiendo porque no quieren que al PAN se le relacione con este tipo de cosas. Bueno, ya no alcanzamos al asunto de los médicos. Yo creo que nos va a dar para la próxima semana. Yo creo que es un tema muy importante que hay que tratar. Bueno, lo platicaremos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Fonsalu, gracias. Gracias. Gracias, Rodrigo. Hasta la próxima. Pásenla muy bien. Quédense en Calo 44, aquí en Guadalajara, el 31.2 en Los Ángeles. Y quédense pensando... ¿Qué le gritamos después de hacer esto? En los estadios. Que ya no sea esa palabrita. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.